Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. Proyecto Pusol te ofrece el tiempo. Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. Hola, ¿qué tal? Hoy hemos tenido una jornada anticiclónica y con cielos despejados. Y es que a la puesta de sol continuamos con cielos completamente despejados. Imagen desde Teleels, desde la Basílica de Santa María. Algunas imágenes de Meteo Aels en Carrús. Cielos completamente despejados al atardecer, al igual que en la pedanía de Santana, en La Valla. Y en Derramador, un magnífico atardecer con cielos completamente despejados. Y es que a lo largo de la jornada prácticamente no hemos visto ni una sola nube. Predominio de cielos despejados durante todo el día. Tiempo estable, anticiclónico. El viento en calma a primeras horas. Por la tarde, viento flojo de suroeste. Viento que ha animado el ascenso de las temperaturas. Aunque hemos alcanzado valores muy similares a los de ayer. Máximas que aquí en la ciudad han rondado los 20 grados mínimas de 12 grados. En el sur del Candais, durante esta madrugada, con ausencia de viento. O por lo menos viento flojo y sobre todo ausencia de nubosidad. Las temperaturas nocturnas han bajado hasta los 6, 7 grados. 6 grados, sobre todo en Valverde. En Santana no han bajado de los 10 grados. 11 grados en Torrellano. En Crevillén, por ejemplo, hemos alcanzado una máxima de 21, una mínima de 11. En Santa Pola no hemos superado los 19 grados. En el resto de la provincia, temperaturas mucho más bajas en puntos del interior. En Villena, 17 grados de máxima. Alpinós, 16. En Villena, la temperatura nocturna ha bajado hasta los 4 grados. En el núcleo urbano, fuera, en el extra radio, temperaturas incluso negativas. En Concentaina, 17 grados de máxima. Y en el litoral, Denia, Benidor, 19. 22 en Alicante, al igual que en Orihuela. La temperatura marina también está bajando. Valores en torno a los 15 grados frente a nuestras costas. Situación marítima muy tranquila, la que hemos tenido hoy. Mañana continuará la marejadilla. Y en cuanto al estado de los embalses, en la cuenca del Segura, de la semana pasada esta, 5 hectómetros cúbicos menos. Nos situamos en 243. En el embalse de Crevillén, en las últimas 24 horas, 80.000 metros cúbicos menos. Nos situamos en 8,42 hectómetros cúbicos. Y en Entrepeñas Buendía, en el Alto Tajo, en las últimas 24 horas, hemos sumado casi 4 hectómetros cúbicos más. Y nos aproximamos a los 509 hectómetros cúbicos. Por cierto, Electrodomésticos, la nave, te ofrece las grandes marcas a los mejores precios. Cuenta con dos tiendas, en Alzabares y en Polígono de Carrús. Las dos tiendas suman más de 1.000 metros cuadrados. Lo más importante, el trato personalizado de tú a tú, trato propio del comercio de proximidad. Ellos son comercio de proximidad, pero con las grandes ventajas de los almacenes. Llevan más de 40 años al servicio de los ilicitanos. Y te ofrecen todo tipo de electrodomésticos, una gama inmensa de marcas. Y si necesitas una cocina, ellos también te la diseñan. La nave, las grandes marcas a los mejores precios. La predicción del tiempo para los próximos días, en un momento. ¿Sabías que se pueden rentabilizar tus olivos en el Camp Delch? Pásate al cultivo en seto del olivar. Creando biodiversidad para una agricultura sostenible. Dedicación a tiempo parcial gracias a su alto grado de mecanización. Uso de aguas alobres y pobres. En Almazara el Tendre, te asesoramos y lo ponemos en marcha a partir de una hectárea. Olivar en seto. Agricultura para el siglo XXI. Dicen que en Elche, el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado, de más de dos mil años de historia. Que con la soga y espargueña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado, es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. En el centro de las vallas y en Trabalón, el Fornet de Paco te ofrece despacho de pan, pastelería y cafetería. El Fornet de Paco Trabalón con la mejor elaboración profesional, tradición y experiencia para acompañar tu mesa. Con el mismo sabor auténtico de hace más de 30 años. El Fornet de Paco, dulces y mucho más en las vallas y en Trabalón. Ven Autochapa Blasco, con más de 25 años de experiencia. Especialistas en chapa, pintura, electromecánica y neumáticos. Disponemos de bancada universal, medidor electrónico, placas endotérmicas, secado de pintura con arco de secado y sistema de mezcla. Y en mecánica, alineado de dirección, máquina de diagnosis, montaje y equilibrado de ruedas, carga de aire acondicionado y línea pre-ITV. Con aparcamiento amplio y seguro, tu vehículo en buenas manos en Autochapa Blasco. Carretera Elche-Valverde, kilómetro 6. Vive en Tele-Elche la historia de Elche a través del Museo de Puzol y la voz de sus protagonistas. Todos los miércoles, después del informativo Telenit. Proyecto Puzol. Patrimonio de la humanidad. Proyecto Puzol. Patrimonio de la humanidad. Durante los próximos días continuará la situación de Poniente, seguirá llegando nubosidad y a partir del jueves de nuevo comenzarán a subir las temperaturas. De hecho, para el fin de semana es posible que superemos los 25 grados. Y es que las borrascas atlánticas están circulando muy al norte de la península. Hoy se nos ha echado encima en el territorio peninsular ese anticiclón que ha garantizado la estabilidad atmosférica con cielos despejados. Mañana continuará la situación de Poniente, la situación zonal del oeste. Y a 1.500 metros de altitud apenas va a avanzar la masa de aire fría o templada que nos está acompañando durante los últimos días. Modelo de superficie, el anticiclón poco a poco va gravitando hacia el Mediterráneo occidental y por el noroeste de la península llegan sistemas frontales que de cara a los próximos días llegarán al sureste ibérico completamente desgastados en forma de nubosidad. Y es que de momento no esperamos precipitaciones. Mañana tendremos una jornada con ambiente relativamente soleado, sobre todo a primeras horas, aunque veremos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, situación de viento en calma a primeras horas. Por la tarde alternancia de nubes y claros, llegarán algunas nubes de tipo medio y se activará el viento flojo de suroeste. Las temperaturas para mañana van a variar poco o incluso van a bajar aquí en la ciudad, alcanzaremos una máxima en torno a los 19, casi rozando los 20 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 11 grados. Donde va a bajar y mucho la temperatura será en el sur del Candells, esperamos durante buena parte de la madrugada cielos prácticamente despejados, ausencia de viento y esto se va a traducir en temperaturas que en Valverde podrían bajar hasta los 3 grados positivos, al igual que en Matola, en Derramador 4, Daimés 5, en el Realengo podría bajar la temperatura hasta los 5 grados y las máximas en buena parte del territorio mañana no van a superar los 20, 21 grados, difícilmente en alguna pedanía podríamos rozar los 22 grados, mañana en Torrellano esperamos una máxima de 20, una mínima de 10 y en Santa Pola de nuevo no vamos a superar los 18 grados. En el resto de la provincia mayor aporte de nubosidad por la tarde, en general ambiente soleado no vamos a tener la jornada de cielos completamente despejados que hemos tenido hoy, por la tarde el viento flojo de suroeste, las temperaturas un poco más elevadas en el litoral, máximas que van a rondar los 19, 20, 21 grados, 21 en Orihuela, sin embargo en el interior, el Pinós, Villena, Cocentaina no vamos a superar los 16 grados mínimas que en Villena bajarán durante esta madrugada en el núcleo urbano por lo menos hasta los 3 grados. Próximos días caracterizados por la situación de Poniente y sobre todo por el ascenso de las temperaturas, volverán a subir. Para el jueves seguirá llegando nubosidad, sobre todo hasta las horas centrales del día, temperaturas que con el viento de Poniente y el avance de la masa de aire templado subirán hasta los 23 grados, las diurnas, las nocturnas no van a experimentar grandes cambios. Viernes, sábado, domingo ambiente soleado, temperaturas en ascenso. Para el viernes de nuevo alcanzaremos los 23 grados, el sábado 25, el domingo 26, las mínimas el domingo seguramente aquí en la ciudad no van a bajar de los 16 grados. Y en cuanto a las precipitaciones, ni rastro de ellas, en los próximos 12 o 15 días no esperamos lluvia, continuará la situación de Poniente. Por cierto, el sol nos ofrece una energía que es gratis. Vamos a aprovecharla como muy fácil instalando placas fotovoltaicas en nuestro tejado. Es el momento de apostar por el autoconsumo. Vamos con Demesol. Demesol Ingeniería te informa de las horas solares pico previstas para mañana. Espero que buenas soluciones nos ofrece Demesol para ahorrarnos dinero y sobre todo para cuidar de nuestro planeta. Mañana tendremos una jornada marcada por la estabilidad atmosférica con paso de nubosidad que irá en aumento por la tarde. No esperamos precipitaciones, las temperaturas sin cambios y a partir del jueves las temperaturas, sobre todo las diurnas, comenzarán a subir de cara al fin de semana. Es muy posible que superemos los 25 grados. Y por cierto, Beinsalerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal. Agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elche. Ante cualquier sospecha, ¿qué hay que hacer? Llamar inmediatamente a la policía a través del 112. Juntos prevenimos Beinsalerta y la policía local de Elche, Construyendo Seguridad Ciudadana con la colaboración de Tele-Elche. Durante las próximas horas pueden seguir al detalle la información meteorológica actualizada en la web tele-elche.es y a partir de mañana por la mañana en los distintos boletines informativos de Tele-Elche Radio Marca. Lo dejamos aquí. Molbananit. Proyecto Pusol te ofrece el tiempo. Si ets sens orgullós dels nostres patrimonis perquè són de la teua terra, per què no donar suport als que la cultiven? Consumeix productes de la terra de quilòmetre cero. Una manera de recolzar el Camp d'Elche i de seguir una dieta mediterrània. En els mercats i a les botigues de confiança, no t'oblides de preguntar pels productes del Camp d'Elche. És un missatge d'ADR i l'Ajuntament d'Elche. Vive en Tele-Elche la historia de Elche a través del Museo de Pusol y la voz de sus protagonistas. Todos los miércoles después del informativo Tele-Nit. Proyecto Pusol. Patrimonio de la Humanidad. Proyecto Pusol. Patrimonio de la Humanidad. CC por Antarctica Films Argentina